Viene, viene, viene mi gente, buenas tardes, hoy es diferente, hoy no vamos a cocinar, hoy vamos, mira, vamos a monchar Esto, por si acaso, no es un video patrocinado ni nada por el estilo, simplemente yo llevaba tiempo viendo de este tipo de cajitas Que traen como que muchas cosas de diferentes países y otras cosas y yo dije, pues yo quiero pedirlo Vamos a darle la oportunidad y pues pedimos esta caja, pero, pero, antes de empezar este video yo les voy a pedir un favorcito bien pequeño Uno, bueno, son más de un favor, vamos a ser claros, mira, yo necesito que uno, te suscribas, dos, le des like, tres, la campanita Para cada vez que subamos un videito, pues YouTube les avise y ustedes puedan entrar a ver mis videitos Así que, eso les toma un par de segundos, así que mira, por favor, por favor y muchas gracias Ahora, si ustedes quieren ver que hay dentro de esta caja, no se despeguen Ok, bueno, mi gente, pues mira, yo pedí esto, esto es Variety Fund Yo por mi parte lo que pagué fueron 31.29 porque ahora mismo la página dice que tiene un código Bueno, dice, no, lo tiene, que dice Welcome 20 y te bajas 20% de lo que hay Ellos tienen dos tipos de cajas, una es la Fitbox, que es la que yo pedí porque tú sabes, Fit obviamente Y la otra es como que las dulces cualquiera de por ahí, lo que a la gordita esta que no está gordita le gusta Así que vamos a ver que hay dentro de la caja, vamos, vemos aquí la navajita ya Vamos a hacer un corte Vamos a hacer un cortecito por aquí Vamos a ver, 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 para allá, para allá Para que la gente sea la primera que lo vea Ábrelo ahí, ábrelo ahí Aquello que te va a gustar mucho No, oye, yo veo muchas cosas que me van a gustar mucho Qué rico Vamos a ver, para allá, a ver qué hay Oye, esto, esto está, mira Esto se ve chévere y está preñado Mira, mira, déjala peño Uy, esto está, esto se ve rico, de verdad Déjala peño Ah, estas son las que compramos en Costco, ¿verdad? Sí, mira, trae dos Ah, pues una para ti y una para mí Trae dos Ok, como yo les dije, trae pues 30 productos Ahora vamos a ir poco a poco verificando cuáles son los productos que hay Tú nunca la has probado esta No, esa está como que un poco, la apretaste mucho Esta tuvo un pequeño, esto tuvo un pequeño Yo, por si acaso, de todas maneras, en la descripción del video les voy a estar enseñando, les voy a poner la página para que ustedes si quieren ir a comprar vayan, nosotros vamos a comprar, a probar algunos de los que están aquí porque hay algunos que yo nunca he probado Esto sabe en la fucking madre Mami, esto, vamos a probar esto Esto es, Dan Coconut Chips, vamos a probar Oh my God, que viste, que viste, que viste Mira, solamente sweet potato, a él me encantan estos chips Esta le gustan más allá que a mí Vamos a ver, mira, esto es Coconut Chips, vamos a ver Son como que, pero, esto es para que la gente lo vea ¿Están buenos? Oh, qué rico Mmm, saben, es que, es como una mezcla, entre dulce y sabaito Mmm, vamos a ver, vamos a ver que más hay Mira Hay muchos de esta marca, por lo que estoy viendo, que a mí me encantan porque son bien crunchy Las patitas son bien buenas Me atrajo esto Pretzels Chajo pretzel Chajo pretzel Si ustedes quieren hacer pretzel, denle al link que sale allá arriba Y ahí van a ver el último video, que fue cuando Kiara hizo los pretzels Tenemos Fig Newton, bueno, esto no es marca Fig Newton, pero son Fig Bars Oh, Cauliflower Crackers Esa marca es de la que compramos en Costco, pero son diferentes Si, en vez de Puffs, son Cauliflower Crackers Mira esto Son de garbanzo Oh, papi, mira ¿Qué es esto? Ay, qué rico Cauliflower Tortillas Miren esto, esto yo nunca en mi vida lo había visto, no sé si ustedes han visto estas cosas anteriormente Ah, mira, esto te va a gustar mucho, no es eso Mira, trae, trae nueces Trae barritas de nueces También ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Popcorn Eso es como un jerky No, no, esto es como una jalea Y es zero sugar Mmm ¿Se ven bien? No sé Mmm, mira esto ¿Qué es esto? Hashi Chocolate Almond Stick Oh, Honey Cacchus Ay, yo necesito abrir estos porque yo soy loco, yo soy loco con los cachos ¿Aquí no te gustan, verdad? No, los cachos no Oh, por favor, mira Esto es de... No ¿No te gustan? No Ah, esto a mí me gusta Pomegranate Blueberry Pistachos Esta marca es muy buena también Mmm No, voy a probar esta de uvita De uva, pues abre esa Porque, pues, es lo único Yo esta marca, yo la he comprado en Costco Esto nosotros lo compramos también en Costco Pero el que viene de todo un poco Ajá, este es mío Huele, huele a Welch Huele bueno, pruébalo a ver Yo todo lo huelo Esto es una manía Pero que acabe, que estoy ya desesperado Pues ella lo abre con esa calma No No ¿No te gustó? No Ok, a ver Es que se siente que es bien natural Y como no tiene azúcar añadidas ni nada Pero sabe, bueno En realidad Los coconut chips saben bien rico Y como ya les dije Esta es la caja Son cosas que O no tienen mucha azúcar O son orgánicas Etcétera, etcétera Si ustedes quieren Es más La caja de Los que no son saludables En vez de traer 30 cosas Trae 40 Y es más barato ¿Qué es esto? Esta es post-print Yo nunca había visto esta marca Es menos diabólico Es menos diabólico La marca Y dice aquí Con orgánico Gras Bid Clarified Butter Himalayan salt No saben sal No saben sal Es que no son No son sal No son sal Pero saben mucho a butter Está bien bueno ¿Qué más quieres probar Jaro aquí? Los preces ya sabemos como Ya los preces lo hemos probado antes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a probar esto Porque esta marca ya la probamos antes Pero no en tortillas No Nosotros lo que lo compramos Estos son de coliflor Y estas eran como unos puffs Vamos a ver Huelen buenos Huelen como que Como a ajo Déjame ver Es bueno Tienen igual que los puffs Más o menos como los puffs Pero la textura obviamente Como es más crunchy Y es gluten free Hay el mismo Sí, son gluten free Son vegan Y grain free también Así que si son grain free Pues no sé qué hayas tienen ahí Mmm Mmm ¿Eso es diferente? Ajá Porque este Porque este Con el sabor de huevo De oliva de oliva de oliva Y de oliva de Himalaya Y de sal Mmm Esto sabe muy bueno también Este sabe bueno Vamos a probar esto Que la gente no ha visto esto Esto es de garbanzo Esto Ah, sriracha Este no te va a gustar probablemente Porque es picante Pero Yo no como cosas picantes Te dirán Esto me va a seguir abriendo cosas Sí, voy a seguir abriendo cosas Porque necesito probar Hay muchas cosas Que nunca hemos probado Mira, mira, mira Mira Son puffs Son puffs Son 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 buenos No son picantes Claro Tienen el aftertake De sriracha Pero no son picantes Mmm Mmm Son buenos de verdad Mmm Son como que medio dulces Es como Tienen el hin De las hidrachas Pero Dice que no son picantes Me está picando A mí no me pica Mmm De verdad que están Bien buenas Si tienen la lingua En este se ve las papitas De jalape Esas sí que son buenas Pero esas no Estos tienen que saber Más o menos iguales Así que no los voy a abrir Estos sabemos Lo que saben Y esto Si ustedes han ido a Costco Han visto esto En las bolsitas Y es rico Rico Lo malo es que es aditivo Porque tú dices Me voy a comer Dos galletitas de estas Y terminas comiéndote la bolsa Así que O sea se ve bien frita Esto se ve diferente Si pero tiene chocolate A ver Yo soy asmático Y no puedo comer chocolate Porque me da más asma Pero se ve buena Porque esto es chocolate Almond sea salt Y es un chewy granola O sea que Esto no es como tal Una vara de chocolate De verdad que Para todas las cositas Que trae Porque en verdad Trae bastantes cositas Y que ahora Y tiene más por acá A ver Literalmente Es súper buena oferta Así que Mi gente Yo se los recomiendo Gracias por haber compartido Este ratito con nosotros Yo sé que fue cortito Pero Quería yo O sea Ustedes son parte de mi familia Así que Todo lo que a mí me llega Y todo lo que nosotros pedimos Yo quiero que ustedes sean parte Así que mi gente Gracias 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 Y Vamos a darle ¡Suscríbete!